Cruce de zascas entre Adar y Manuel en Supervivientes, no vendes ni un disco. La tensión crece conforme avanzan las semanas en Supervivientes. Y es que la convivencia entre los concursantes del reality show de Mediaset no siempre es sencilla. Sino que se lo digan a Adar a Molinero y a Manuel Cortés, que han vivido un fuerte encontronazo en la isla poniendo punto y final a la buena sintonía que un día tuvieron en el programa. Lo cierto es que todo surgió a raíz de un accidente mientras la ex concursante de Gran Hermano cocinaba. ¿Cuál fue el motivo? La madrileña derramó la olla de arroz en la arena. Y esto hizo saltar a Caterina, por eso que cocinen Ginés o Arelis, para que no pasen estas cosas. Acto seguido, Adara buscó comprensión, tampoco hay que decir eso, estoy pidiendo disculpas. Aquí pasa cualquier cosa con otra persona y no pasa nada. El día que tú te equivoques no hace falta echártelo en cara. Unas palabras que pronto se sumaban a otros que hacían estallar a Cortés. Que hace nada, aquí hizo un señor la apnea, nos quitaron un coco y no pasó nada. Aquí solo se lía cuando se equivocan ciertas personas, reprochaba a Adara antes de que Cortés saltase apuntando que Molinero no estaba bien de la cabeza. Y ella, acto seguido, ha insistido, no te pases, eh, aquí no hay nadie mal de la cabeza. He pedido disculpas, he pedido perdón y me equivoco. Y si quiero volver a cocinar, voy a cocinar. Una discusión que no se ha quedado ahí, puesto que Adara pronto ha mandado a cantar un rato al hijo de Chiquetete. Y él, tras decirle que no se iba a poner a cantar como tú, que cada vez que cantas se pone a llover. Ha recibido un sonoro zasca por parte de la concursante de Realities. Pensabas que ibas a salir de aquí siendo Omar Montes y ibas a seguir igual, sin vender ni un disco. Le ha recriminado a Adara Molinero. Y Manuel Cortés, zanjando la conversación, ha sentenciado, a mí no me conocen por ponerle los cuernos a mi pareja teniendo un bebé. Gracias por ver el video.